Música Hola que tal, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión les traigo una capirotada de galleta, espero que les guste, es ideal para esta cuaresma y si lo conocen ustedes con otro nombre, háganmelo saber en la caja de comentarios vamos con los ingredientes necesitaremos galletas de vainilla, yo tengo estas que son galletas marías y utilizamos 5 rollos de estas galletas, aproximadamente cada rollo contiene 200 gramos necesitamos 250 gramos de pasas al igual que 250 gramos de coco rallado esto es un aproximado necesitamos 5 sobres de fécula de maíz de sabor en este caso yo tengo de fresa, que son el sabor que nosotros elegimos y la marca es maicena pero igual puede ser otra marca del sabor que ustedes quieran necesitamos 3 litros de leche, yo tengo esta que es de polvo y esta rinde 2 litros, así que utilizaré un paquete y medio también necesitamos 6 plátanos en rodajas que no estén muy maduros necesitamos un bote grande de de cóctel de frutas ya escurrido sin el almíbar el almíbar no lo necesitamos también necesitaremos un endulzante, ya sea azúcar, stevia o esplenda el endulzante que ustedes utilicen está bien si no encuentras coctel de frutas puedes comprar las frutas por separado ya sea en almíbar o utilizar frutas frescas ya sea como manzana o pera y vendría siendo de fruta natural ok, en un recipiente vamos a agregar lo que es un litro y medio de agua ya que esté tibia esta agua vamos a agregar los 3 litros de leche y vamos a dejar que suelte hervor mientras tanto en un vaso o en tu licuadora tenemos que ir disolviendo nuestras féculas de maíz de sabores o de sabor o vaya nuestros atoles disolverlos poco a poco ya sea manual o en la licuadora disculpen que no grabé ese paso ok, aquí ya nuestra leche estaba hirviendo y lo que fuimos lo que hicimos después fue agregar lo que es nuestros atoles ya disueltos es muy importante que no dejes de mover o de menear para que no se te peguen y tampoco se te hagan grumos es bien importante que que muevas por todo el contorno de tu vasija para que no se te pegue ya que este atole debe de quedar lo suficientemente espeso es bien importante que chequemos que no esté pegado que no esté quemado y bueno esta es la consistencia que debe tener nuestro atole vamos a dejar nuestro atole hasta que ya empiece a hervir y cuando ya esté hirviendo nuestro atole es momento de apagar vamos a preparar nuestro recipiente donde vamos a hacer nuestra capirotada ok aquí empezamos poniendo una capa en el fondo de nuestro recipiente de atole vamos a agregar lo que es un tendido de galletas como se muestra en el video vamos a agregar pasas es bien importante que laves tus manos o bien utilices una cuchara o al igual que puedes utilizar un guante según como tú te acomodes vamos a agregar el cóctel de frutas poco a poco y llenando el contorno de nuestro recipiente después agregaremos lo que es el plátano en rodajas y quiero decirles que no importa el orden de los ingredientes igual sabe sabe delicioso no importa el orden no altera el producto así que solamente quiero comentar eso y bueno aquí por último agregamos coco quiero agradecer a mi mamá por ayudarme a hacer esta receta ya que terminamos con el coco vamos a agregar una capa de atole vamos a cubrir todo lo que pusimos abajo es básicamente como si estuvieras haciendo una carlota es bien importante que cuando termines de hacer lo que es tu recipiente lo dejes enfriar y después lo lo tienes que meter al refrigerador para que esté fresco este postre no es caliente más bien es un postre frío o un postre fresco ok aquí vamos a poner de nuevo un tendido de galletas por decir haces esto por decir en la tarde lo dejas toda la noche dentro del refrigerador y al día siguiente puedes ya comerlo y la verdad es que se corta como un pastel o como si fuera una carlota como bien les digo ok como aquí se muestra en el video mi mamá empezó con el plátano como les digo el orden de los de los ingredientes no altera el producto o bien también si lo haces por la mañana puedes dejarlo que se enfríe un poco meterlo al refrigerador y dejar más o menos entre 4 a 5 horas para que esté fresco ok aquí mi mamá está poniendo pasas seguimos con el coco y terminamos con el cóctel de frutas al igual volvemos a poner otra capa de atole y así lo haremos hasta que llegues arriba de tu recipiente hasta que completes tu recipiente es hasta donde puedes dejar más o menos a este recipiente le le pusimos tres capas si tienes un recipiente más hondo pues más capas serán ok nosotros aquí ya llegó hasta el tope del recipiente ya este es la última capa que pusimos de atole aquí ya solamente queda adornar con pasas coco y frutas en almíbar no ponemos plátano porque el plátano se hace oscurito entonces no queremos que se vea feo y que no se haga feo el plátano entonces solamente pasas coco y cóctel de frutas es lo que utilizamos para adornar igual ustedes pueden utilizar no sé alguna otra cosa y como les comento es bien importante que dejes enfriarlo un poco y después ponerlo en el refrigerador no en el congelador sino simplemente donde pones tus verduras tu leche todo eso ahí es donde tendrás que poner este postre la verdad a mí me gusta mucho y espero que lo hagan espero que me etiqueten en mis redes sociales ya sea en facebook o en instagram como betina17 aquí está terminando de adornar y se nos andaba olvidando el coco y prácticamente es todo como ven es algo muy sencillo espero que les guste como vuelvo a decir nuevamente muchas gracias por ver este video recuerden vivir cada hora minuto segundo instante hasta el límite nos vemos en un siguiente video hasta pronto gracias no 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 no